Informe especial. Grabás, David. Así es, muchas gracias. Buenos días. Ubicados en las oficinas de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Se han desarrollado importantes operativos dejando como saldo personas detenidas de comisos. Y para ello me acompaña Reinaldo Iría, vocero de esta institución. Para que nos brinde detalles, Reinaldo, de estas personas. ¿Dónde fue y qué se las ha decomisado? Bueno, gracias por la oportunidad. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en marco de las operaciones de Fusina, la Operación Confianza 2. Esto se ha hecho un lanzamiento a nivel nacional con la intención de brindar seguridad a todas aquellas personas que visiten nuestra ciudad. Además, recortando que hay personas que van a salir de la misma. Entonces, nosotros como Fuerzas de Seguridad y Fuerzas del Orden quedamos a disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana que va a durar este feriado morazánico con la intención de brindar seguridad a las viviendas que van a quedar solas. Además de eso, también no descuidamos las operaciones que para eso fuimos creados como institución. En este caso, se le dio captura a dos personas en el sector de la aldea Las Flores, en un sector conocido como la colonia Brisas del Campo, donde se detuvo a Luis Antonio Rodríguez Perdomo, 27 años de edad, originario de Santa Cruz de Yohoa, conocido con el alias de Calaca. Selvin Omar Medina Gómez, de 34 años de edad, conocido con el alias de Papaya. Estas personas, según Calaca y alias Papaya, se dedican a la venta de distribución de drogas en la colonia Brisas del Campo, de la aldea Las Flores y alrededores. Son miembros activos de la estructura criminal Mara Salvatrucha MS-13. Al momento de la captura, se les encontró en posición de dos envoltorios con más quinteí transparentes, contenidos interior aproximadamente media libra con cuatro onzas de supuesta marihuana, cinco bolsitas plásticas transparentes, contenidos interior de herba seca, supuesta marihuana, un total de 498 lempiras en efectivo de diferentes denominaciones. Dos teléfonos celulares irán remitidos por facilitación de medios del local para el tráfico ilícito de drogas, en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras. Cabe mencionar que esta operación se desarrolla en conjunto con elementos de la Dirección de Inteligencia Policial y la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Bueno, muchas gracias. Reinaldo Iría, vocero de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, brindándonos a detalle estas capturas que a esta hora de la mañana se generan en la zona central. David Matute, me acompaña en cámara con ustedes a los estudios principales. Gracias, compañero Lenín Acosta por esta importante información.